Hola que tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar el tema el nuevo caso de Diana Salazar y como ustedes están viendo aquí el expresidente Correa considera que este nuevo caso purga porque ya hemos tenido metástasis el otro purga y ahora este que se llama plaga ponen nombres como dice el manual como dice el manual ponen nombres muy rebombantes nombres muy llamativos para tratar de atraer de llamar la atención de la ciudadanía en general con la ayuda de la prensa y así tratar de desviar la atención de temas importantes es decir la inseguridad sigue el desempleo sigue la migración sigue no hay medicina en los hospitales esto no tiene salida sigue relajo en todas las ciudades del país y la fiscal la rubia salazar está en esto aquí que no es otra cosa más para tratar de hacer alaraca tratar de hacer show baratos espectáculos para ver si casi se salva del juicio político que está en la asamblea nacional y eso es lo que ha dicho el expresidente correa yo estoy de acuerdo porque también lo he dicho de que todo esto se trata yo porque los los principales no por ejemplo iván saquicela que liberó a rasquiña este hernán luque le caro que está en argentina maría josefa coronel diego ordoñez y más no los no los agarra así es solo han agarrado giles por ejemplo los jueces que en derecho fallaron a favor de jorge glas vamos a mostrar la primera captura de pantalla aquí está aquí correa está citando la el tweet de la de la fiscalía vean lo que es aquí bueno caso plaga fiscalía en coordinación con policía ejecutó un operativo simultáneo en varias provincias en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y bla 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 y aquí correa le dice aquí le cita se han dado cuenta que desde el anuncio de juicio político fiscalía se ha dedicado a intervenir selectivamente en el sistema de justicia que ellos mismos corrompieron y del que forman parte en eso tienen para largo pero mientras tanto león de troya y una paper o la extradición de luke le caro duermen el sueño lo justo y el narco sigue tan campante y algunos compran estos shows así me estimó entonces vamos a analizar esta captura de correa así es desde que inició el juicio político de salazar así es ya más o menos sería por el mes de enero que ya hace enero febrero primero de febrero ya se estaba acelerando el proceso de juicio político comenzaron todo esto todas estas cortinas de humo como decía jaime durán barba todas estas cajas chinas todos estos shows para tratar de desviar la atención de la de la ciudadanía en general y que no se enfoquen en los verdaderos problemas y cuáles son los verdaderos problemas ya ya lo hemos mencionado de inseguridad etcétera pero los verdaderos problemas es que salazar es selectiva así es salazar es selectiva y como que correa este indica o nombra casos casos como león de troya hay una paper hernán luke rubén chérez etcétera y demás capos del narco la señora salazar antes de eso me estaba olvidando de los nombres no agregarle no maría josefa coronel así de maría josefa coronel que esta señora estuvo como presidente el consejo de la ubicatura en la provincia del guayas y no la toca haciendo la toca sin salazar es bien selectiva y con sus amiguitos o sus socios sus compinches no los toca ahí está no los toca y como dice correa está bien este sistema de justicia estos jueces estos fiscales de donde cree que nacieron nacieron con el consejo de educaturas de gustavo ya que estaba en el tiempo el corrido no no fue en el tiempo ya todo esto todos estos jueces que están ahorita apreciando ahora nacieron con el 7 veces y de julio césar trujillo si recuerdan los transitorios de césar trujillo ahí nacieron y como ese corre a todo este sistema judicial y fiscal nacieron de esa consulta popular de esos transitorios de trujillo y por ende diana salazar forma parte salazar la fiscal es parte de ese nacimiento ella nació desde ahí entonces salazar sabía conoce de cómo actúan estos jueces y por ende no ha hecho absolutamente nada se aplicó edad de la chaquera ciega sorda y muda y miró para otro lado ustedes creen que si salazar no estuviera en juicio político usted cree que estaría haciendo todo hay allanamiento por ejemplo esta señora mayra salazar estuviera campante estuviera ahorita haciendo de la suya así mismo todos estos jueces pero salazar en algo tiene que agarrarse para hacer show y espectáculo y así por ende tratar de salvarse bien vamos a mostrarles la siguiente captura de pantalla ahí está me da lo que es aquí también correa por si se le olvidó a la fiscal el caso de una paper y la inversión fue identificada como una empresa short de lenin moreno y su familia que en diciembre de 2015 realizó una transferencia una transferencia bancaria desde panamá por 19 mil 342 bueno de ser millones no 19 millones a no no está me equivoco 19 mil 342 para comprar muebles y las cifras correctas para comprar muebles imagínense un juego de muebles por 19 mil 342 en movinat anti antigüedades en suiza que luego fueron trasladados al departamento en que vivió lenin moreno cuando se desempeñó como alto comisionado de las naciones unidas para los discapacitados existen transferencias realizadas de diciembre del 2015 y febrero del 16 por un valor de 133 mil 400 euros que han sido avaladas en documentos del banco santander de españa que prueban que una investment entregó ese dinero al ciudadano español emilio torres copado uno de los testaferros de de moreno por la compra de un departamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche terraza de 12.4 metros en villa joyosa alicante y con vista al mar mediterráneo te recordarán no vean lo que aquí cita correa es uno de los tantos casos que salazar no ha hecho absolutamente nadie no le ha pedido prisión preventiva que recordarán que hace unas semanas al azar incluso pidió levantar y una vez nos demuestra como salazar es selectiva con sus con pinches así es porque gracias a lenin moreno es que diana salazar fue fiscal así es el fiscal de del país y por ende ahí está pagando favor con favor se pagan y aquí están las pruebas contundentes yo sí recuerdo por ejemplo de ron y aliaga que viajó hasta españa y en alicante ustedes saben que alicante para los amigos que viven españa alicante una ciudad costera es más o menos como salinas playas mata es decir de ciudad que tiene el mar que tiene la playa y un departamento de lujo incluso el baño estaba adaptado para gente con discapacidad todos sabemos que moreno está en silla y ruedas y tantas pruebas que hay no la cuenta de ina el dinero el conto patiño cuál es un juego el de china este las tres lina irina karina y cristina la condesa del páramo y tantos casos más que us aquí tendremos para hablar horas y horas pero diana salazar no hace nada teniendo todas las pruebas reales contundentes porque tantas veces que le hemos conversado por ejemplo esa cuenta in investment que está a nombre moreno es fácil sacarle la pinta que justifique ustedes saben que si ustedes les aparecen millones de la noche a la mañana como justifican hay dos formas de forma legal ha sido forma una te ganaste la lotería tienes que presentar el certificado de la lotería diciendo el ciudadano tal tal se ganó 19 millones es decir está justificado en un dinero legal otra heredaste así tú tuviste un familiar lejano que era millonario feudal aristócrata que se yo y en su testamento dice para yo le de estos 19 millones a fulano tal ya esa es la única forma porque si tú no justifica que de la noche a la mañana te aparecen 19 millones de dólares ese dinero chueco ese dinero es sucio y por ende las pruebas son reales contundentes entonces ahí está lo que dice correa con el tema del caso plaga que otro nombre rebumbante otro nombre llamativo otro nombre que este trata de llamar la atención para así la ciudadanía y una vez más desviar los problemas verdaderos que tenemos en la actualidad tenemos iba al 15% y ustedes han sentido el tema como dice la ministra palencia que todo esto la inseguridad es percepción así que es falso sólo es percepción nada más que no pasa nada que no haya asalto que no hay vacunas etcétera no es percepción entonces yo les digo a todos ustedes ya con estos primeros días de abril con el iba al 15% ustedes han sentido de que la inseguridad bajó en algo yo les digo honestamente que yo siempre estoy en la calle no la cosa está peor yo no digo ni igual yo digo que se ha mantenido está peor porque yo no hay ni policías no hay militares todo fue un show todo fue un show entonces ahí está la fiscal salazar en vez de tratar de investigar tratar de darle con todos a los a los cabecillas a los líderes de estas bandas a los capos no ella está tratando de salvarse del juicio que tiene en la asamblea porque un fiscal si tiene potestad para irse en contra de estos de estas bandas ustedes creen que la fiscal está poniendo su esfuerzo para tratar de agarrar a fito no no lo está haciendo no lo está haciendo está ahora con el cuento honorero un tipo que supuestamente está en el más allá pero un tipo que está en el maya más allá no se puede defender no le no se le puede sacar información mientras un tipo como fito que está vivo yo le aplicaría lo que le hizo rusia a todos los tipos que hicieron en moscú una semana atrás así estaría fito conmigo si yo fuera presidente así bien tratas con mucho cariño así con mucho cariño y con gente experta en sacar con cariño con amor y ternura y comprensión así es sacar la información a esta gente para tratar de desbaratar todas estas bandas web ahí está lo que dice correa muchas gracias estimado amigos de le me gusta creen lo que piensan de esto y compartan así es compartan para que llegue a más personas suerte y chao